qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la suzuki hayabusa 2021 y como dice el título aquí el retorno de la legendaria velocista japonesa bueno la que fuera una de las motocicletas de producción más veloces del mundo está de vuelta ahora modernizada a fondo para rozar para rozar los 300 kilómetros por hora y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando una persona piensa en una de las motocicletas más rápidas del planeta es inevitable no pensar en la suzuki hayabusa nacido antes del cambio de siglo para ser la motocicleta de producción más veloz del mundo con una velocidad que en su día superaba los 300 kilómetros por hora fue la primera en superar dicha barrera y bueno aún hoy más de dos décadas después se la sigue recordando como una de las fast fight por autónoma antónoma antónoma antónomas más y hay bueno lamentablemente para el año 1018 suzuki decidió terminar su producción y su y su comercialización o al menos eso era lo que mucho muchas personas pensaban bueno porque para en pleno de en pleno año 2021 el halcón de la marca japonesa está de vuelta con una tercera generación que llega con que llega mucho más moderna tanto en diseño como en la sección mecánica como en la sección tecnológica bueno y es que los cambios alcanzan incluso su bloque se trata de un evolucionado de un evolucionado motor que posee tres cilindros y 1,3 litros que ahora según la automotriz japonesa suzuki sigue mejorando o sea ofrece un mejorado rendimiento incluso abajo y medio régimen aparte de ser más fiable y eficiente cumpliendo con los estándares euro 5 en cuanto a combinación en cuanto a normas anticontaminación y bueno con todo ello la parte de velocidad tampoco se descuidó aunque habiendo dejado atrás los tiempos de escalada de velocidad sin freno ahora esta hayabusa se conforma con tener como potencia 190 cd y como par y como par máximo 550 nm para tener como velocidad máxima 299 kilómetros por hora eso quería decir que en todo caso siguen siendo cifras totalmente impresionantes bueno bueno los cambios en la sección del chasis son algo más contenido con un formato de doble viga y basculante de dos brazos construidos en aluminio que al igual que su chasis también fue revisado la geometría suspensiones se mantuvieron ahora aunque ahora posee aunque posee la parte de adelante una horquilla invertida k y b actualizada y ajustable mientras que la parte posterior hay un amortiguador también k y b que es multirregulable con nuevos componentes que permiten tener mejoras en el confort y estabilidad de la motocicleta lo que también es nuevo su es su sistema de frenos que ahora posee unas modernizadas pinzas de la marca brembo y unos discos delanteros de de 320 milímetros mientras que el calzado de los neumáticos son son brishton con un neumático específico batlax hyper sport s 22 que está pensado para ofrecer para tener las máximas prestaciones y rendimientos bueno a la vez que la parte mecánica fue revisada como como modelo del siglo 21 que es ahora la hayabusa hayabusa año 1021 posee la última tecnología en asistentes para ayudar en la conducción incluyendo un modo de un selector de modos de conducción que se llama sdmsa y de potencia p w el sistema de control de tracción tc anticaballito lf y y además un sistema salida launch control un control de velocidad bueno este modelo va a llegar al mercado precisamente en españa a principio del del a principio de el próximo mes de abril que tendrá como precio 21 mil 995 euros algo así como 19 millones de pesos chilenos aunque por su lanzamiento se va a presentar con un precio especial de 100 aniversario que va a ser por 19 mil 595 euros algo así como 17 millones de pesos chilenos y éste va a estar solamente limitado a 25 ejemplares y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao